Hoy con el pastor Otoniel Font Permanece en cuál es tu propósito Enfócate número dos Pablo le dice enfócate en la gente Enfócate en el que está a tu lado Si tú y yo queremos vivir una vida temerosa Para Dios y recta para Dios Tenemos que saber que mi vida Afecta al que está al lado mío Y yo tengo que vivir entonces no tan solo para mí Tengo que vivir para aquel que está al lado mío Tengo que vivir de forma correcta De forma en orden Número tres Pablo le dice enfócate En lo eterno No te enfoques en lo temporero Hoy es el día de victoria La palabra es el mapa de mi vida Brújula de mi destino Luz que alumbra mi camino La llave que abre las puertas De salvación y de su sanidad Prosperidad y de fe para mi familia Declaramos y creemos que seremos empoderados Por la palabra de Dios Gracias por conectarte con nosotros en el día de hoy A través de cualquiera de los medios que nos estés viendo en el día de hoy Y le pido a Dios que esta palabra bendiga tu vida Y te haga crecer Recuerda la escritura de segunda de Pedro capítulo 1 Y estamos viendo como puedes añadirle a tu fe Lo que es la piedad para que sigas creciendo Ahora yo quiero que usted vea dos cosas en particular con respecto a estos A estas personas que tienen apariencia de piedad O tres cosas que dice dos cosas que dice aquí el apóstol Pero le doy tres puntos Número uno Hay unos que son piedos piadosos externamente En otras palabras su apariencia de piedad es la externa Son los que se visten religiosamente Como decimos a veces aquí verdad en forma de broma Tienen pelo largo Falda larga Y lengua larga también Son la gente que afuera Se visten Y por fuera Visten de una manera Y son los que tienen el cuello clerical Y verdad Y usted los ve con una reverencia Y por fuera se visten de una manera Actúan de una forma Caminan de una manera Pero en el corazón El mismo Cristo dijo Son tumbas llenas de huesos Así que una persona te puede Mostrar una apariencia de piedad Por su forma de vestir Su forma externa Su forma de actuar externa Pero por dentro no guardar relación Con la vida externa que realmente muestran Es más tratan de imponerle cosas a esa gente Que ni ellos mismos viven Ahora Para mí Eso no son los más peligrosos Porque quiero que te diga la verdad Para mí muchas veces A los que criticamos nosotros de religiosos Son dignos de admirar Me explico una vez más De que hay algunos Religiosos de apariencia Que por dentro están Corrompidos Corrompidos Si en todo lugar Hay gente Corrompida Porque esa naturaleza humana Pero es digno Por ejemplo Hay alguien Lo digo de esta forma Los evangélicos Critican a los sacerdotes Y han habido sacerdotes Que han cometido Un montón de errores Pero un sacerdote Que toma un voto De verdad De abstinencia De mantenerse puro Oiga Eso no es Si se entiende Es respetar Yo he visto gente radical En las iglesias Evangélicas Yo admiro Hay gente que tiene Su falda larga Su pelo largo Visten de una manera Son radicales Pero lo que viven Por fuera Lo viven por dentro Y son dignos De admirar Vamos a ser honestos Muchos de nosotros Vivimos vidas Demasiado livianas Muchas veces Y los señalamos Los criticamos Algunas veces Pero son dignos De admirar Por los compromisos Los votos Que han hecho Y como lo cumplen Yo lo he dicho aquí En otras ocasiones Quizás algunos se quejan Y critican quizás A Héctor el father O Héctor el delgado Porque no le gusta Que le digan el father Pero ese muchacho Tomó un voto Ese muchacho Cambió su vida Y podemos Quizás no estoy de acuerdo Con lo radical que es Porque no es el estilo de vida Que yo quiero vivir Pero tengo que admirarlo No es como otros Que están jugando Para arriba y para abajo Que hoy están o no están Ese tipo lo dejó todo Lo dejó todo por el Señor Predica la palabra del Señor Está haciendo lo que Se las vio malas Y se las ha visto buenas Y ha seguido ahí Y lo que decidió un día Hoy todavía Lo sigue viviendo Lo que te dice Que realmente tomó Una decisión seria Que no me gusta Lo radical que es Que no me gusta Que de vez en cuando Señala A algunos cuantos A mí mismo Y me critica A vez en cuando Y que dice aquello Y lo otro Y que quizás Verdad es muy tradicional Para nuestro estilo Pero es digno de admirar Válgame aquellos otros Que están aquí Para atrás Para atrás Para adelante Y que tú no sabes Si están o no están Válgame aquellos Que se paran A cantar el reggaetón En el choliseo Y todas las canciones Después de insultar A las mujeres Y dicen Dios te bendiga Y papito Dios me bendiga Todo el tiempo Y todo el mundo Ay mira es cristiano O sea Vamos Vamos a ser ser serio Entonces Ahora Esos Los que son externos Son fáciles de identificar Para mí La piedad Más Complicada Es Oiga bien La gente Que Están buscando Una manera Para justificar Bíblicamente Una acción Que va en contra Del carácter de Dios Esos son los piadosos Más peligrosos Los piadosos Más peligrosos No son los que se visten De una forma Que tú los puedes identificar Porque tan pronto Tú los ves Enseguida Tú te Verdad Los piadosos Más peligrosos Son los labiosos Que se sientan Contigo Y ellos Quieren justificar Sus pecados Sus problemas De carácter A través de la palabra De Dios Esos son los piadosos Peligrosos Esos son los que se llevan Enredados A un montón de gente Porque son la gente Que comienzan A manipular La Biblia A manipular Los versos bíblicos Suenan bien Se oyen bien Y entonces Comienzan A exteriorizar Con ciertas Palabras Ciertas cosas Y sin Darse cuenta Uno Puede Llevar A uno Al error Y lamentablemente Ahí es donde Cae mucha gente Mucha gente Cae en eso Y mucha gente Cae pensando Que la piedad Es Simplemente Hacer buenas obras Por el prójimo En otras palabras Piadoso Para algunos Es simplemente Yo ayudar Al necesitado No necesito Tener misericordia De nada Te sirve Dice la Biblia Dar tu cuerpo Para ser quemado Si no tienes amor De nada te sirve De nada te sirve Dar los bienes A los pobres Si no tienes amor De nada Te sirve Si tu acción No va con algo Congruente en tu interior Nada Te sirve Y con quien Tenemos que tener cuidado Por eso es que Tenemos que nosotros Leer la palabra Del Señor Nosotros Conocer El carácter De Dios Porque hermano Hay gente Que viene con Cuanta musaraña Y viene con Cuanta teoría Hay Y viene con Cuanta cosa Hay Y te vienen A dar vueltas Por aquí Por allá Y comienzan A justificar Sus pecados Basados En unas Interpretaciones Incorrectas De la palabra De Dios Lo segundo Que Pedro Dice En estos versos Que acabamos De leer Es que Niegan La eficacia Pero Pablo Dice Niegan La eficacia En otras Palabras Esta gente Son los que Dicen Sabes que Vivir Esa vida De pureza No Eso no tiene Ningún efecto No hay No hay Eficacia En eso En otras Palabras Si lo Vives O no Lo Vives No 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 hay Resultado No hay No hay Diferencia En realidad Si hay Diferencia Primera Primera Timoteo Capítulo 3 Verso 14 Dice Esto te escribo Aunque tengo la esperanza De ir pronto a verte Para que si tardo Sepas como debes Conducirte en la casa De Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Columna y baluarte De la verdad Indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad De Dios Fue manifestado En carne Justificando En el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los reptiles Creído en el mundo Recibido Arriba En gloria Pablo le dice a Timoteo Timoteo Hay poder En la vida Del creyente Hay poder Este misterio Que te estoy hablando Fue el que levantó A Cristo Este misterio Que te estoy hablando Fue el que sacó A Cristo Le pregunto yo Si Cristo hubiera pecado Si hubiera podido Levantarte entre los muertos En realidad Eso fue lo que lo levantó Que él se mantuvo Firme Que nunca pecó Que en esta vida Todo lo que hizo Lo hizo para agradarle A Dios Para agradarle a él Así que nadie Me puede decir Que no hay eficacia Y que no hay poder En tratar de agradar A Dios Una persona Que trata de agradar A Dios Una persona Que trata de cuidar Su vida Una persona Que trata de mantenerse En línea Con la palabra del Señor Va a tener que vencer Como decíamos La semana pasada Persecuciones Va a tener problemas Va a tener dificultades Pero hay resultados En tu vida Cuando te cuidas Para Dios Cuando te guardas Para Dios Cuando interna Y externamente Tratas de vivir Esa vida Correcta Delante de él Cuando con temor Y reverencia En tu interior En tu vida Eres capaz De vivirlo Aún en las En el mundo Hermanos Cuando vemos La falta de carácter De una persona ¿Qué hacemos? Nos desilusionamos Nos entristecemos Nos sentimos mal Lo triste es Que en la sociedad Que vivimos Se los toleramos A uno Y a otros no Entonces tenemos El doble estándar De quien es el que Debe poder hacerlo Y quien es el que no Porque de uno Lo esperamos De otro No lo esperamos Pero aún En nuestra sociedad Cuando vemos La falta de carácter De una persona Nos desilusionamos La pregunta Que nos tenemos Que hacer entonces En el día De hoy Es Cómo nos Ejercitamos En la piedad El apóstol Pablo Le dice a Timoteo Timoteo tienes que ejercitarte Esto es algo Que tienes que trabajar Esto es algo Que tienes que luchar Contigo mismo Esto es algo Que tienes que hacer Mira como lo dice En primera de Timoteo Capítulo 4 Verso 6 al 8 Si esto enseñas A los hermanos Serás buen ministro De Jesucristo Nutrido con las palabras De la fe Y de la buena doctrina Que has seguido Desecha las fábulas Profanas y de viejas Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal Para poco es provechoso Pero la piedad Para todo aprovecha Pues tiene promesas De esta vida presente Y de la vida Venidera Cómo nos ejercitamos En la piedad Número uno Oiga bien Para ir preparándonos Para orar Número uno Creciendo en la palabra Revelada de Dios Tenemos que crecer Tenemos que crecer En la palabra Revelada De Dios Tenemos que conocer A Dios Tenemos que conocer Su carácter Tenemos que conocer La revelación De la palabra Tito dijo En el capítulo 1 Verso 1 Pablo Siervo de Dios Y apóstol de Jesucristo Conforme a los escogidos Y el conocimiento De la verdad Que es según La piedad Según el agradarle A Dios Tito decía Sabes que tenemos Que permanecer En ese conocimiento Tú y yo Tenemos que buscar La revelación De la palabra De Dios En todo tiempo Número dos Los últimos dos Son los que quiero Enfatizar Pero número dos Con un verdadero Compromiso De obedecer A Dios Tiene que haber Un verdadero deseo En el corazón De cada uno De nosotros De vivir Para Dios Dice la palabra Del Señor En el libro De Juan Capítulo 9 Y sabemos Que Dios No oye A los pecadores Pero si alguno Es temeroso De Dios Y hace Su voluntad A ese Oye Tiene que haber Un compromiso En mi vida A Dios Voy a obedecerle Voy a hacer Todo lo posible Por agradarle Ahora los últimos Dos puntos Que quiero mostrarte Son los que quiero Enfatizar Por unos minutos En el día de hoy Número 3 Enfócate En las cosas Que son importantes Si nosotros Queremos vivir Una vida piadosa Tenemos que Enfocarnos En las cosas Correctas En las cosas Que tienen Verdadero valor Para nuestra vida Cuando una persona No entiende esto Automáticamente Comienza a vivir La vida a lo loco Mira lo que Pablo Le dice a Timoteo En segunda de Timoteo Capítulo 4 El verso 1 Al verso 8 Encarezco delante De Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrán Tiempo cuando No sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán Maestros conformes A sus propias concupiscencias Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Pero tú Sé sobrio En todo Soporta Las aflicciones Haz obra De evangelista Cumple tu ministerio Porque ya yo estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Juez Justo en aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Pablo le está diciendo A Timoteo Enfócate en lo que Es importante Y lo que era importante Según Pablo Para Timoteo Eran tres cosas Número uno Enfócate En tu misión Y propósito Enfócate En tu misión Y propósito Si algo es difícil En la iglesia En los tiempos Que vivimos Es mantenerse A uno enfocado Porque hay tanta gente Que inventa tantas cosas nuevas Hay tanta moda nueva Y aquel haciendo aquello Y aquel haciendo lo otro Y la gente tiene comezón de oído Y la gente le gusta oír ciertas cosas Pero Pablo le dice a Timoteo Tú predica la doctrina Tú predica la palabra Permanece firme Predicando lo que tienes Predicar Permanece Hay otros que van a Seguir a otras personas Hay otros que van a escuchar 500 voces Que van a oír cosas Que le agradan al oído Pero tú permanece Permanece en cuál es tu misión Permanece en cuál es tu propósito Enfócate Número dos Pablo le dice Enfócate en la gente Enfócate en el que está a tu lado Si tú y yo queremos Vivir una vida temerosa Para Dios Y recta para Dios Tenemos que saber Que mi vida Afecta al que está al lado mío Y yo tengo que vivir Entonces no tan solo para mí Tengo que vivir Para aquel que está al lado mío Tengo que vivir De forma correcta De forma en orden Número tres Pablo le dice Enfócate en lo eterno No te enfoques En lo temporero Enfócate en lo eterno Enfócate en lo que viene Enfócate en el futuro Enfócate en el más allá Una falta de carácter En tu vida Puede hacerte desperdiciar Toda una vida de trabajo Enfócate en lo eterno No te enfoques únicamente En el placer Del momento Enfócate en el mañana Enfócate en lo que yo tengo Preparado para ti Así que si queremos Vivir vidas realmente Piadosas delante de Dios Tenemos que enfocarnos En esas tres cosas En nuestra misión Nuestro propósito En la gente Que está a nuestro alrededor Y número tres Tenemos que enfocarnos En lo eterno Lo cuarto Para terminar en el día de hoy Y es para mí De los más importantes Que tienes que recibir Esta es de las palabras Más profundas Yo lo estoy aquí tocando Bien sutilmente Porque hay 500 versos Para esto en particular Para esta palabra piadosa Pero no quiero que Pierdas de vista este punto Porque para mí Es el más importante Para nosotros poder vivir Una vida piadosa Realmente con reverencia a Dios Tenemos que crecer En el conocimiento Del carácter de Dios Ahora preste atención Por favor Crecer en el conocimiento Del carácter de Dios Crecer en el conocimiento Del carácter de Dios Yo podría enlistarte Y darte un listado De 500 versos aquí No lo voy a hacer Porque son fáciles De buscar usted en su casa De la descripción Del carácter de Dios El problema de la gente Que no vive una vida piadosa Es porque conocen los hechos O como se dice en inglés Los facts Los hechos del carácter Pero cuando yo te hablo De conocer el carácter de Dios No te hablo de conocer los hechos ¿Por qué razón? Porque algunos hechos Del carácter Algunos facts Del carácter de Dios Puede ser que nuestra mente Se contradizca Porque como Dios Puede ser un Dios Justo y al mismo tiempo Misericordioso Como Dios Puede Amar al pecador Y aborrecer al pecado Como Dios Puede En un momento dado Mostrar su justicia Y su misericordia Cuando aborrece Aquel que está pecando Como podemos poner En el carácter de Dios El balance De Juan 9 31 Que te dice Que al pecador Dios no lo oye Entonces como Como que no oye El pecado Pero no No tiene amor Entonces ahí es donde viene Toda esta En la mente De la gente Porque entonces La gente quiere creer O en el Dios Que ama O en el Dios Que juzga Porque no pueden entender Que Él es los dos En otras palabras El mundo afuera Que quiere Que se permita Todo el pecado Cuál es el Dios Que quieren ver El Dios Que ama El Dios Que perdona Pero no quieren ver El Dios Que castiga Entonces Los religiosos Quieren ver El Dios Que qué El que castiga El que manda Juicio El que manda Entonces la pregunta Es quién está bien Quién está mal Los dos están bien El problema Es que ellos Conocen Los facts Los hechos Del carácter Pero una cosa Es el carácter Y otra cosa Es como ese carácter Se manifiesta Por ejemplo Cuando usted tiene Una relación Con mis hijas Mis hijas Tienen que saber Que yo soy recto Y tienen que saber Lo que me gusta Pero hay cosas Que me gustan Y que me pueden gustar Y que son factibles En un momento Pero no en otros Hay cosas Que en casa Podemos hacer En privado Y me pueden gustar En privado Y podemos disfrutar Nosotros en privado Pero afuera No podemos hacerlo Así que tengo que Los ángeles Están tocando ahora Gracias Te ven Gracias por Gracias por Interrumpir Muchachos Lo importante Es como la palabra Prudencia Yo no puedo Enseñarle a alguien Prudencia Prudencia No se la puedo Enseñar a alguien Prudencia es algo Que la gente Tiene que desarrollar En su vida Porque no hay Una regla Para ser prudente ¿Pastor por qué? Porque lo que es prudente En un sitio No es prudente En otro Y como yo sé Cuando es prudente O no es prudente No te puedo decir Tiene que estar En el sitio Y saber lo que es prudente Y lo que no es prudente Por ejemplo Aquí Quizás yo hago un chiste Y usted me lo soporta Porque soy yo Pero viene otra persona Hace un chiste Y suena Imprudente Pero es un mismo chiste Es similar Sí pero El ambiente No te permite A ti Porque a mí Me lo permite Porque me conocen A ti no ¿Me explico? Gracias por haber acompañado Al Pastor Otoniel Font Si este mensaje Ha sido de bendición A tu vida Puedes obtenerlo Llamando al número Que aparece en pantalla También puedes hacerlo Accediendo a nuestra página En internet www.otonielfont.com Te esperamos En la próxima edición Del Pastor Otoniel Font ¡Suscríbete al canal!